Buenos días, Charlie Alaniz, código del evento domingo 3 de octubre, clash número 2, presa la boca, paneo, aquí en el área de las banquitas, vamos a darle, suerte a todos. 19, código, vamos a ver, buenos días, Raza, código, son las 7.5, aquí estamos en Fishing Depot, vamos a prepararnos para entrar a este torneo, hoy es miércoles 29, Juan José Benítez, mucha suerte a todos, ánimo, mucha suerte. 23. 23. 25. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 30. 39. 40. 39. 40. 40. 41. buenos días amigos aquí desde la presa de la boca que no se ve pero estamos aquí está el kayak fuera del agua código 2-3 listo para entrar al agua, éxito a todos, suerte código buenos días estamos aquí en el Iron Kayaker Clash 2, estamos en la presa del cuchillo este es mi equipo, código, paneo y aquí estamos Alejandro Ruiz, suerte bueno señores mi primer lovina, 23 1 cuarto, código procedemos a liberación muy buena lovina ahí se fue paneo Alejandro Ruiz buenos días Raza, Ángel Sánchez, aquí está mi código de participación el código 01, 2 de octubre de 2021, presa el cuchillo ahí está mi equipo ahí está mi carro con el cajuela abierta estamos aquí en el cuchillo mucha suerte a todos qué tal racita Ángel Sánchez 19 3 cuartos sí, ahí está, una sola toma código de participante ah ay wey, el pinche corazón late a toda madre aquí estoy yo besito y que le vaya bonito a ver si está grabando esta madre sí adiós preciosa que te vaya muy bien como dice el señor de los kayaks que ojalá te reproduzcas mucho que Raza, buenos días Ruedo Rodríguez aquí empezando el torneo, aquí está mi equipo código aquí vamos a empezar a pescar saludo Raza saludo Raza buen día Jonathan Velázquez Clash número 2 Jalisco en kayak lago de Chapala día sábado suerte todos, vámonos veintiuna y media se me había pelado una de estas hace rato ahí está de nuevo que tal amigos, buenos días aquí el ferruco aquí en el lago de Chapala hoy 2 de octubre Clash 02 así es ahí está, kayak listo para entrar al agua chaleco código 01 Clash equipo todo, venga saludos a la banda Club Crazy Bass Iron Kayak venga, vámonos ahí está, rovina completa hocico pegado 18 pulgadas código Clash 02 código 01 liberación vámonos ahí está paneo 360 aquí en Chapala ahí está el ferruco claro que sí código Torneo Crazy Half Spot que dicen muchachos como están buen día para todos aquí la ribera de Chapala 2 de octubre competencia de Iron Kayak aquí tengo mi equipo mi protección mi remos mi red mi código Clash 01 si ven otro código estoy haciendo otra competencia simultánea por supuesto muchachos aquí con ustedes, su compañero el candingo suerte siempre he deseado y hoy en especial que gane siempre el mejor que estén bien y boca pegada lovina completa boca cerrada sí cómo no 18 18 pulgadas código la pluma de la suerte a ver mi reina ah hermosa vámonos así es ese es el premio claro que sí paneo nadie por aquí nadie por acá aquí mero el candigo muchachos señores buenos días aquí Mario Jiménez Presa Calles Cristo Roto hoy 29 de septiembre está mi equipo de pesca código se va suerte a todos saludos 1925 código que hay buenos días estamos presa a calles estamos presa a calles Clash 2 Clash 2 equipo de pesca ahí está mi partner el hobby suerte señores ánimo lluvia nublado día horrible día horrible pero con toda la actitud se van por la temblorina pero vean muy chingón con toda la gente que no es ese que no la gente que no se va a dar la cantidad de personas que no es así no se va a dar loco no se va a dar días aquí en la presa calles javier medina franco en el clash otro clash más está el buen amigo toño mi equipo de pesca código 01 código 01 vamos a entrar con mucha lluvia pero con ganas señores si me veo ahí toño no güey que si me veo yo güey código 01 1125 javier medina franco liberación pero aunque se me dan quedando los lentes maneo completo qué tal amigos buenos días fernando rodríguez zacatecas aquí está mi código aquí está mi equipo de pesca calla chaleco estoy en la presa del chique todavía no amanece vamos a darle éxito fernando rodríguez zacatecas código toma de lobena completa 20 pulgadas liberación ahí se fue paneo listo saldo de la rosa su kayak listo para botar mi equipo de pesca el código césar garrido por zacatecas presa el chique suerte a todos saludos para llenar el chique para llenar la cortina o eh si 1275 mejoro un poquito la talla generación paneo saludos amigos que tal buenos días Aldo de la rosa zacatecas código el chique aquí está atrás mi amigo César Garrido ya todos listos para empezar nuestra práctica aquí está el kayak éxito a todos suerte bueno amigos Aldo de la rosa ay caray Aldo de la rosa con esta alugina de 12 vamos a liberarla vamos 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 qué tal muy buenos días Guillermo Reyes código de pescador participando en Clash 2 kayak fuera del agua pies secos presa Don Martín y arrancamos la primera del día una bonita bonita de 20 pulgadas tres cuartos código de pescador Guillermo Reyes otra tonita paneo presa Don Martín y procedemos a la liberación buenos días aquí empezando el Clash 2 me encuentro en la presa Don Martín código de pescador Vivi ni calle paneo en mi embarcación saludos 12 un cuarto código presa Don Martín liberación liberación buenos días aquí Alberto Silva participando para el Clash 2 desde presa Palo Blanco al Ramos Arispe vamos a iniciar sábado hoy 2 de octubre vamos a botar el kayak aquí está mi kayak y aquí estamos fuera del agua un saludo raza buenos días hoy sábado 2 de octubre presa Palo Blanco esta lovinita la primer captura la medida de 15 pulgadas un cuarto aquí en presa Palo Blanco Alberto Silva y con señalos del Duke Fishing Tackle aquí está la lovinita aquí está mi código aquí está la la liberación y aquí está el paneo fuera del agua aquí está Rodrigo Mendoza Filler aquí está mi código fuera del agua son las 7.24 7.26 perdón aquí en presa Palo Blanco pues está en el Clash 2 el 30 de septiembre y vamos para el agua buen día aquí está mi código la lobina cico cerrado 10 Rodrigo Mendoza aquí en Palo Blanco el paneo la liberación buenos días buenos días del código estamos aquí en la presa Vicente Guerrero vamos a comenzar con el Iron Kayaker Clash 2 tarde pero sin sueño apenas ahorita el agüita nos dejó viajar en Víctor estaba el agüita como quiera fuerte zona vamos a darle saludos 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 a todos bien aquí tenemos la tercera captura 13 y medio vamos a pasar a la liberación se fue paneo estamos paneo paneo y saludos recitan éxito éxito vamos vamos qué tal amigos son 7 y 10 de la mañana aproximadamente soy José Luis Álvarez estoy en la presa Francisco Zarco en Durango para el Clash número 2 de Iron Kayaker el kayak con el equipo regla código y paneo 360 así que bueno vamos a darle a ver qué tal nos va globina código círculo triángulo cuadrado se me está borrando globina completa 19.25 19.5 19.50 boca cerrada ahí está completa 19.50 y liberación ahí está ahí se va 60 ahí salva círculo triángulo cuadrado buenos días amigos estamos en la presa Plutarco Lías Calles Cristo Roto mi nombre es Luis Daniel Castañeda vamos a a dar inicio al Clash número 2 ahí está el paneo el código el código es IK2 ahí están mis cositas suerte a todos 10 pulgadas y K2 continuamos liberación continuamos IK2 y buenos días hoy es viernes primero de octubre Jaime Ortega de Querétaro aquí pescando en la presa de Simapán anoche cayó un buen aguacero y a ver qué se puede hacer está muy nublado el día 15 y media pulgadas liberación un buen aguacero 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 un aguacero un aguacero Gracias.